Tú regresarás Tú regresarás Aunque me lo jures muchas veces que te vas Tú regresarás Tú regresarás No más no me apures, hoy te doy tu libertad Vete si así lo quieres, ya ves que dejo la puerta abierta En menos de dos días yo te aseguro ya estás de vuelta Vete pero procura dejar la llave sobre la mesa ¿Qué tal si te arrepientes? ¿Qué tal si te arrepientes? Y al ratito te regresas Tú regresarás Tú regresarás Aunque me lo jures muchas veces que te vas Tú regresarás Tú regresarás No más no me apures, hoy te doy tu libertad Vete a buscar si hay alguien que a ti te tenga más tolerancia Alguien que a ti te aguante con tus mentiras y tu arrogancia Los dos estamos hechos, los dos estamos hechos del mismo barro y la misma tierra No sé por qué te sientes No sé por qué te sientes Tú regresarás Tú regresarás Tú regresarás Tú regresarás Aunque me lo jures muchas veces que te vas Tú regresarás Tú regresarás No más no me apures, hoy te doy tu libertad Tú regresarás Tú regresarás Tú regresarás